Si no fuera porque soy carabalín Yo que en don lo mío con valor estuviera cantando para ti Si no fuera guerrero el corazón Porque siempre hay gente por ahí Que quisieran acallar mi voz Si mi alma no fuera cual cante Si no suplamando al tierra una ilusión Si no fuera porque soy así Fervorosa por cantarle a mi país Una canción de amor para su altar Soy nueva vida Lo mío es cantar Lo mío es cantar Soy barangera Conozco el detalle Por eso en la calle Me llaman solera En la calle de mi pueblo Todos me quieren Y me siento orgullosa de ser De ser su solera Soy barangera Conozco el detalle Por eso en la calle Me llaman solera Es como una bendición Que Dios a mí me dio Pues corre por mis venas Sangra nueva de sancerra Soy barangera Conozco el detalle Por eso en la calle Me llaman solera Soy barangera Aquí donde quiera Todos me conocen Como la dama ronferra Soy barangera Conozco el detalle Por eso en la calle Me llaman solera Ay Y huevo Con mucho sabor Señor, uy Señor, uy Soy Guaranjera Y me llaman Zorera Soy Guaranjera Son los que en el taller Por eso en la calle Me llaman Zorera Y lo dicen donde quieran Me llaman Zorera Cuando me escuchan cantar Me llaman Zorera Y es que traigo salsa de la buena Me llaman Zorera Soy Guaranjera Y lo voy a cantar Me llaman Zorera Vengan todos a gozar Me llaman Zorera Vengan todos a bailar Me llaman Zorera Y yo sé que te va a gustar Me llaman Zorera Soy Romera Díganse en verdad Me llaman Zorera Música Música Gracias por ver el video.